Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar de este Audi Q3 que se disfraza de unicornio por Halloween Bueno, ya que hoy día 31 de... ya que hoy día 31 de octubre es Halloween Y bueno, como sabemos este sorprendente SUV creado por la alemana Audi filial del grupo Volkswagen Ha nacido de un post viral, fue nacido de un post viral que ha recibido el nombre de Cunicor Y tiene un llamativo y brillante cuerno de un metro de largo con el que se paseará en Estados Unidos Y bueno, vamos a mencionarlo un poco Bueno, Halloween ya está aquí, la gente se prepara para una noche llena de frases, luces y terror O no tanto, porque en esta celebración también hay cabida para disfraces menos aterradores Pero igual de sorprendentes, especialmente si el disfraz se lo pone un automóvil Bueno, y es que en la filial estadounidense de Audi han disfrazado a su nuevo Q3 como un unicornio Tal cual lo ven en estas imágenes que van junto a esta información Y bueno, este disfraz tiene ciertas explicaciones que Audi a América Ya publicó a principios de año una imagen en redes sociales con este look Bueno, la foto se ha hecho viral hasta el punto de que acumuló 252.000 me gusta en Instagram Y más de 4.400 reacciones en Facebook este Cunicorn Cunicorn, quiero decir, como ha querido llamarlo la marca Audi Es la materialización de ese meme hecho auto Bueno, y su estreno no podía ser en otro momento que en Halloween Las diferencias respecto a la versión normal Un enorme y brillante cuerno de casi un metro largo Del techo con toques de dorado y púrpura Quiero decir, creó un aspecto tan absurdo como impresionante Bueno, no se aprecia demasiado en las imágenes en medio de un día nublado Pero también se habla de que su carrocería está cubierta por un vinilo nacarado Que produce un arcoeris deslumbrante cuando se expone la luz Bueno, por si fuera poco este SUV alemán También se ha equipado con un sistema de iluminación ambiental Que proyecta un color púrpura en toda la cabina El resultado es un auto que hará girar cabezas durante estos días En la que está recorriendo lugares Distintos lugares de Washington DC, capital de Estados Unidos Y bueno, la iniciativa está claramente enfocada al público más joven La generación Millennial Tan incondicional de las redes sociales Y responsable del éxito de aquel Audi Q3 Unicornio Y bueno, de hecho el modelo se ha creado en colaboración con La compañía Jetemal Cholar Muy especializada en esa rama del social media Y bueno, eso sí, nos espera encontrarlo como extra disponible A la hora de encargar un Audi Q3 Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao